¡Papi! Sheila, ¿cómo dijiste que se llama tu hijo? Alberto, pero le decimos titito de cariño. Ya, mi amor, hay que dejar a tu papi hacer sus cosas, ¿ya? ¿Tu papi? Ay, a mí me gustaría saber tocarla. A mi flaco le encantaría que se la dedique. ¿Sabes qué? ¿Eh? Acepto tu oferta. ¿Quién sabe? Tal vez me convierte en la próxima Dua Lipa. Puede que sí. ¿Ya? ¿Cuándo empezamos? Nos vamos a ir a la cárcel. ¿De quién podamos echar esto? Vámonos de aquí. Tenemos que confesar para bajar nuestras penas. Tenemos que confesar. Tenemos que confesar. Llame a un doctor. Está fingiendo, no le hagan caso. Ayer también fue al policlínico y actuó como convalesciente. ¿Pero por qué? Porque hay una voluntaria en el policlínico que anima como payasita. Hijo, le está interesado.